Con 44, a esta hora nos comunicamos con Juan Guillermo Mamani, nuestro compañero en Arequipa, para que nos pueda dar más detalles de lo que ha pasado con este terrible accidente. Una minivan y un volquete terminaron chocando y causando la muerte de más de 10 personas. Cuéntanos. Juan Guillermo, buen día. Muy buenos días, Pamela. Efectivamente ha sido un terrible accidente donde una minivan y un trailer terminaron chocando. Esto a la altura del distrito de Vítor, en la carretera Panamericana Sur, donde lamentablemente ha cobrado más de 10 fallecidos. Hay dos menores de edad. Hay un niño de 5 años, hay un bombero, una enfermera, quienes lamentablemente han perdido la vida. Ellos han sido llevados a la morgue de la ciudad ya en horas de la noche. La mayoría de los cuervos han sido retirados para que les den cristiana sepultura. Según las investigaciones, al parecer la minivan estaba circulando, en todo caso, en excesiva velocidad y terminó impactando contra este trailer. La policía está realizando las investigaciones y también las diligencias, en todo caso, para sancionar al responsable, que en este caso sería el chofer de la minivan, que lamentablemente por una imprudencia ha terminado lutando a varias familias de Arequipa. ¿Eran personas de diferentes familias? ¿Esta era una minivan de transporte particular, de transporte privado? ¿Qué se sabe? Esta empresa hace el servicio de minivan interprovincial aquí en Arequipa. Había partido de la localidad de Camaná para llegar a la ciudad de Arequipa. Ahora, lamentablemente en nuestra región se han dado permisos a estos vehículos M1 para que puedan dar este servicio en todo caso. Sin embargo, son tantos que por lo general corren demasiado en la carretera y eso es lo que lamentablemente ha ocasionado este terrible accidente. Así es, Guillermo. Una pena. Lo que ha pasado son 11 personas las que lamentablemente han fallecido y ahí estamos viendo las imágenes del momento en el que ya se están moviendo los vehículos para ser retirados de la zona. Vamos a estar en contacto contigo más adelante para cualquier otra información. Cinco con...